Aquí la voz de Guadalajara En Guadalajara fue, en Guadalajara fue Donde yo me enamore, donde yo me enamore La conocí en la central, comprando un virus de descomunal Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué La agarré por la cintura y le dije con dulzura De tu besito siquiera, ándale no sea ranchera No sea ranchera Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches Voy a arrepentir los gotes que hacía fuego a sus ojotes Le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos En la plaza tapatía, nos siguió la policía Nos metimos al hospicio, a ponerte a nuestro vicio A nuestro vicio Nos subimos al barbeal, visitamos catedral La pasé por todo el centro, nos clavamos muy adentro Vimos bisnis, vimos motos y en la calle muchos votos Caminamos por la Juárez, rumbo al cine, variedades Luzimos un toquecito y se le abrió el apetito El apetito La llevé a unos antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sobres un pozole Tres tamales con atole, diez estrellitas heladas Hay fue donde ella me dijo Sabes que quisiera mijo Y antes de que yo me vaya Póprame una que y caerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Guadalajara fue En Guadalajara fue Donde yo me enamoré Donde yo me enamoré ¡Eh! ¡V podeastor! ¡Suscríbete al canal! ¡Se où! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.